¿Recorrer el fin del mundo en un 4x4? Esto es posible en uno de los tours que no te puedes perder en Ushuaia. Desde el centro de la ciudad partimos hacia el norte por la Ruta Nacional 3, donde hay unos paisajes espectaculares durante todo el año. Yo fui en verano. La aventura sigue por caminos de barro y agua hasta llegar a la costa del lago Faggan. Una pequeña caminata y llegarás al agua escondido, donde si tienes suerte con el clima podrás realizar un paseo en canoa. Tiempo de la comida en un refugio con vino y asado, la mejor forma de terminar esta experiencia. Yo tomé el tour con Tierra Turismo, un tour operador que se encuentra en Argentina, y te dejo los detalles en la descripción del video.